Realmente, esto se necesita, ¿tú me entiendes? Pero esto hay que saberlo dominar porque el gobierno lo que hace a veces es que aprovechan a la gente la corrupción como pasó con el asunto de las compras que estaban haciendo, ¿tú me entiendes? Si le dan al gobierno todas las lugares, eso a veces es un peligro, pero hay que flujar un poco la zona. ¿Y la situación económica, cómo usted la ve? La veo que esto va a ser peor que el virus. Porque después que esto pase por aquí, nadie va a tener nada con que comprar. Entonces tiene que no, que venden, por ejemplo, chucherías, ropa y cosas. Entonces se van a la quiebra porque nadie, después que venden, nadie te va a comprar los ternos, los zapatos, nadie te va a comprar un televisor, nadie te va a comprar un abanico, una nevera, ni un mueble, ni siquiera una paila. Porque todo el mundo va a quedar aquí en la hoja. El que tenían pesito se lo comió ahora. Y los negocios que están pagando renta también se los va a comer, se los va a comer tigre, como que le dicen. ¿Por qué? Porque tienen renta atrasada y cuando comienzan a trabajar no va a haber circulantes, con que los negocios como eso. Solamente se sustituirán aquí el negocio que viene comida, porque es de primera necesidad. Pero esos, los otros negocios van a pasar mucho trabajo, van pagando renta. Aunque el gobierno ha flexibilizado muchas cosas, pero no da, ellos no se recuperan. Todavía a los dos años estamos haciendo esta crisis. Esto es peor que el 9-11.